La diferencia entre una anestesia general y una sedación consciente, que se llama, es que en la anestesia general usamos tres tipos de medicamentos. Uno, que es para tranquilizar y dormir al paciente. Otro, que es para eliminar el dolor. Y otro, que es para paralizar al paciente. Con lo cual, como el paciente está paralizado, es necesario poner un tubo al atraco y conectar una máquina que respire por él. No hay parálisis, porque el paciente ya respira por sí solo. No hay que poner un analgésico para quitar el dolor, porque eso lo cumple la anestesia local, que ya inyecta el odontólogo. Y solamente usamos los medicamentos que son para tranquilizar, relajar y un poco dormir. En algunos momentos, al paciente. El paciente, en la anestesia general, está desconectado, paralizado y una máquina respira por él. Y en la sedación, el paciente está semi-inconsciente, respira el sol, mantiene en todo momento reflejos en la garganta para poder tragar o toserse que llene agua de agua. Y la recuperación, pues evidentemente, es mucho más rápida y confortable de una sedación, ya que la medicación que se utiliza no es tan agresiva. Bueno, esto es lo que más habitualmente veo yo, la consulta dental. Pacientes que tienen pánico al dentista o que les podrían operar de apendicitis sin anestesia, pero que les toquen la boca o al dentista les da un miedo atroz, no lo soportan. Pues bueno, con este tipo de tranquilizante, sedación, conseguimos que el paciente esté mucho más tranquilo, incluso, dependiendo de la intensidad de la sedación, que luego no recuerde casi nada de lo que es la intervención odontológica y lo supere con mucha más tranquilidad y hasta pasándolo mucho mejor. Llega al paciente y siempre hablo con él y con su familiar o acompañante para explicarles un poco lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y luego los cuidados no salgan de la clínica y les vaya siempre acompañado y que no se digan cosas complicadas ni peligrosas. Entonces, le llenamos un cuestionario de antecedentes, de alergias y de cosas y les explico un poco cómo va a ser el proceso y bueno, pues luego ya se pasa al sillón dental y allí pues se le coge una vía, un que está dentro de plástico y lleva una pinza en el dedo, que es un aparatito para saber el pulso y el oxígeno todo el rato y un tensiómetro en la muñeca para tener que controlar la tensión. La sensación más habitual es ya está, ya hemos acabado o sea, porque como están más o menos presentes que incluso a veces poniendo la parada, viendo la boca o girar la cabeza un poco ellos luego no se acuerdan de lo que ha pasado. Entonces el paciente puede ir colaborando, viendo la boca, incluso diciendo algo pero luego no se acuerdan de lo que ha pasado y el paciente cuando se despierta y dice, ya hemos acabado y tal fue a ser nuestra sensación agradable como me pasaba un momento de miedo, de par idioma que tenía en su directorio y también nos vemos en el solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.